qué onda la gente como va? soy Fede Rodríguez y voy a abrir una nueva sección en el canal con tutoriales, vídeos de producción, tips, consejos, lo que pinte. El primer vídeo como para abrir el canal, perdón la sección, voy a mostrar cómo hago una base, voy a hacer una melodía así rápida de ejemplo después de hacer otro tipo de vídeo mostrando melodías y demás así que nada primero lo que hago para la base es buscar un clap acá lo que hacemos es pintar cuatro más o menos control dejamos apretado control después shift copiamos de otra forma sino lo que hay para copiar para llenar rápido es dejas apretado clic derecho como es la rueda del mouse y acá se mueve a pincel y dejas apretado ahora lo siguiente es buscar un kick ahora buscamos un bajo acá ponemos en stretch normalizamos y acá en la envolvente ponemos el ataque en cero y el release entre un 10 un 15 más o menos una vez que tenemos esto vamos acá apretamos control e para ver en qué nota está ponemos acá y vemos que está en e2 entonces vamos acá y ponemos e2 acá arriba te dicen en qué nota está vamos a calpear no roll vamos a calpear no roll bajamos un poco más ponemos acá pattern 1 si quieren acá apretamos un click f2 le ponemos bajo apretamos f2 de nuevo y cambia de color listo ahora vamos con el sub bajo para el sub bajo apretamos acá ponemos en este sin classic y ponemos este acá lo que hacemos es bajar todo esto hace a menos 24 este lo nivelamos acá lo ponemos en el medio apretamos acá control ponemos a cada ruedita para arriba para tener dos ponemos acá control ve la historia vamos con esto para los costados con un shift y las rechita como persona y ahora hacemos el bajo para subir y bajar hacia una octava dejas apretado control y sub y si bajas con la flechita y ahora ponemos acá lo mismo f2 ponemos sub bajo y la ciudad para tener de color y ahí ya dentro de todo va quedando lo hace bajar a lo que faltaría sería hacer esa dicha este logramos apretamos acá doble clic control l y os manda todo desde al mixer y acá podemos dar unos retoques al volumen los siguientes para hacer el seichan es abrimos un ecualizador el de q2 y aquí vamos a hacer un y en el kick que es este haremos un pic control el que está acá en controller esto dejamos abierto volvemos al al sub bajo al ecualizador acá lo que vamos a hacer es apretamos acá que hay de hecho el tipo ponemos low y ahora acá en orden ponemos 8 y hacemos así para arriba con la rita el modo lo mismo con el 1 pero en este esto no otra vez revista algo que le recomiendo acá es que una vez que hagan esto porque se usa mucho el ecualizador y para no tener que estar configurando lo es apretar acá una vez que lo tengan así de apretas acá pones en sabe acá y lo guardas con el nombre que vos quieras no sé ponerle default y entonces una vez que entras lo cerramos una vez que entras a este y como está como por defecto apretas acá clic derecho y pones default en mayúscula este es el común o sea acá sería sin configurar ya casi de configurar y ya te aparece acá solamente te quedaría mover y acomodar más o menos esto lo suelo dejar entre 150 y 300 una cosa así depende del tipo de abajo este lo pongo más o menos en 50 con el 2 este lo vamos a pasar un poquito más de fuerza ahora lo que vamos a hacer es en el 2 acá que es el del colorcito este ponemos acá lead to controller en acá en invertido entonces esto lo que hace es cada vez que el que golpe se baja ahora lo que hay que hacer es configurar lo de este la base es para donde desde donde arranca vamos a trabajar vamos a poner más o menos ahí y esto es hasta donde baja vamos a poner un poquito ahí está cuando suena el golpe el bajo se le baja pero acá cuando no suena el kick suena normal entonces cuando esto hace que cuando golpe el kick y el bajo no choquen las frecuencias y no sature y más o menos ya tenemos la base se le podría ecualizar alguna que otra cosa pero lo fundamental es esto esto que está acá ya ahora vamos a hacer alguna melodía así rápida para que puedan ver hacemos clic ponemos en stretch la polvente lo mismo el ataque en cero el release en 10 más o menos apretamos control e para ver la nota borramos esto lo que hago yo de borrar esto es más que nada por si la computadora es lenta o bueno mostrar esto de a veces las melodías tienen mucho se hace un look muy grande y lo que importa es solamente la primera nota entonces esto lo que hace es analizar de todo te va a tardar un montón al pedo porque bueno está solamente la primera nota entonces acá lo recomendable es borrar las demás notas y apretar acá en este de pitch y acá vemos que están en 5 vemos que de un espacio entonces acá lo que vamos a hacer es apretar este que reduce los espacios vacíos o sea lo saca en el 5 está vamos acá el 5 es este hacemos clic derecho para que esté nota y ahora copiamos el bajo vamos acá pegamos este y lo usamos de base las notas del bajo lo básico para hacer las melodías es ponerlo en un tercio de beat con control y la flechita vamos moviendo de nuevo octava cuando duplicas así las notas le das más cuerpo a la melodía ahora lo hacemos es acá ponemos el padre 3 lo mismo f2 ponemos melodía un colorcito apretamos acá control l para abrimos un ecualizador ponemos este si queremos le damos un poquito más de cuerpo le sacamos las notas bajas le agregamos un reverb el reverb 2 este es para la cantidad de efectos que le queréis agregar esto después en otro video ya voy a mostrar lo que hace cada en cada perilla y saca igual hay algunas configuraciones que te viene para si querés probar un poco de efecto y acá lo bajamos un poco de nuevo y acá lo bajamos un poco de nuevo y acá lo bajamos un poco de nuevo dejamos apretado shift y vamos arrastrando porque si no dejamos apretado cada vez que pasamos se va muriendo entonces si dejamos apretado shift por más que vamos a cualquier lado no se va a mover va a estar todo parejo otro tipo de melodía que se hace es con el bajo cruzado así pero ahí ya no vendría siendo tan guaracha sería como no sea un electro electro house algo así sería ya no sería tan tan guaracha pero bueno hay gente que lo usa así así que por eso más o menos lo explico después nada los cortes y esas cosas de para hacer un tema y demás lo voy a ir enseñando en otros videos y no son tan largos pero bueno nada en definitiva este sería lo básico para armar una base la melodía o sea esto es lo esencial para empezar a armar un tema así que nada déjenme después en la descripción perdón en los comentarios o en instagram qué tipo de video quieren si les gustó o si hago para mejorar lo que sea porque no estoy acostumbrado a hacer videos así pero como me lo vienen pidiendo dije bueno vamos a dar una mano a la gente así que nada así que cualquier duda en los comentarios yo lo voy a estar respondiendo viendo todos así que nada un saludo y bueno nos vemos en el próximo video weINS WEINS WEI WEIGI